Música Bueno, vamos a dedicar a la gente que está en otros países, lejos de nuestra patria, tan querida. Bueno, Tardino no va a llegar a la gente, va, Dios no funciona, tiene que ser cargado, es Tardino por ahí, no sé dónde dejamos. Música 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 ¡Qué lindo! ¡Oye! Vamos a cargarle el vaso, porque si no, no hay caso. Parece que... No va a tocar, pero le va a decir no le cagamos. A ver, le tocamos todo. No, le vamos a terminar de escuchar las dedos de la mía, hombre. ¡Ole, ole, pues! ¡Ole, mi está! ¿Dónde vas a ver las estrellas? ¿Dónde vas a ver? Bueno, vamos a escucharle eso, entonces, a... Está aquí el amigo Ramón, queridísimo amigo Lato. Tenemos que recordar también a los amigos que quedaban con el ojado y nos pudieron acompañarnos porque tienen su múltiple actividad, ¿verdad? El doctor Alberto Lambaré, profesor doctor médico, cirujano, amigo nuestro. El gran arquitecto Machuca, un haz en el canto y en la guitarra de la serenata de las noches. Por los cerros de San Rafael, te voy a aclarar que el cerro de mayor altura tenemos mil ochocientos y tantos metros en el paraguayo de San Rafael. Estuvo en Perlita, cerquita de ahí, homenajeando a un señor que fentejaba su cumpleaños número ochenta y tanto. Y el señor con Parkinson y todo, pintando una bandera paraguaya por la pared del frente de su casa, ya terminando el azul ahí abajo, vinieron todos los hijos de Buenos Aires, y después de un homenaje al maestro, llegamos a su casa. Se fue con nosotros un clarinetista también, amigo que nos pudo acompañar. El Gifranco. El Gifranco, ese es un señor jubilado, ya es un señor formador de músicos que tocan instrumentos de viento allá en el colonel El Bago. Un gran amigo. Y varios otros, como algunos nos enteran de los troqueros de América que vos conocés. Y otros, y otros que están en el colonel El Bago, muy ricos en ese aspecto. Estoy por la colonia Prado, por la Paz, por toda esa zona. alto, velado, también los amigos, recorriendo las bellezas naturales que tiene nuestro país, que alguna vez tenemos que mostrar, ya uno, porque es la inquiedad a conocer, la gente que está en el extranjero tiene que ver y mostrar, sobre todo en sus compatriotas, mostrar a sus amigos extranjeros allá, todo lo lindo y lo bello que todavía conserva nuestro país, y la gente de tierra adentro, hospitalaria, amiga, sin dobleces, que sea pleno, sencilla, exactamente, que dan todo de sí y todo lo que quieren, ellos duermen en el suelo y te dan su cama para dormir cuando estás de visita en sus casas, ellos ni conocen si es la persona que llega, pero le manejan y le reciben como si fueran amigos de toda la vida, paraguayos por excelencia, a veces nosotros nos desarregamos poco en medio de esta jungla de cemento y nos hacemos un poco duros y poco sensibles, pero la música nos acerca y nos recuerda nuestra receta.